A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros ya de regreso aquí en nuestra casita Miren, para nosotros ya en esta parte central Lo primero es que son ya las 12 del mediodía y algo Pesearle buen provecho a todos los que nos están observando Y que están llegando a sus hogares Y a aquellos que todavía no han llegado, bueno Cuando llegue un buen provecho En este momento tenemos la entrevista central con un político De data, con experiencia ya En lo que es la política dominicana Ha estado en el poder, ha sido alcalde Ha sido parte del gobierno del PRD en los años de Hipólito Mejía Activista siempre de la mano del pueblo Me refiero a nuestro hermano y amigo Siquión de las Rosas Bienvenido, que bueno tenerlo aquí La verdad que es un gran placer para mí venir a compartir contigo Siempre nosotros hemos montado comunicación en distintas áreas Porque hasta no hemos visto en series mundiales Como seguidores del deporte también Que tanto tú como yo somos fanáticos de eso Sí, usted que es parte activa también del equipo Los Gigantes del Cibao No, el primer presidente de Los Gigantes del Cibao Y del grupo fundador De esa franquicia que está muy bueno el equipo este año Estamos ya en la pelea El equipo se ha ido en crecimiento Según pasan los años se ha ido fortaleciendo Tanto con jugadores como en fanaticados Y hay que darle crédito a los nuevos dueños mayoritarios A los accionistas mayoritarios y dueños Los hermanos Rizé o la familia Rizé Que han puesto un gran empeño en ese equipo En sus manos ganamos un campeonato Sí, la primera corona tan deseada Y ahora mismo en el basquetbol Llevamos dos Con los indios de San Francisco Usted es un hombre también Que ha estado de la mano con el deporte Con el pueblo Y siempre ha vivido aquí Aun siendo funcionario del gobierno Usted se ha mantenido siempre aquí En San Francisco de Majorís Bueno, en eso te puedo decir El gran amor que yo siento por mi pueblo Porque tal como tú lo has dicho En el año 1981 Yo fui nombrado administrador general De auxilio y vivienda del instituto Y me quedé a vivir en San Francisco de Macorís Y en el gobierno de Hipólito Magía Fui ministro administrativo de la presidencia Y me quedé a vivir Viviendo en San Francisco de Macorís Esa es la realidad Siempre ha estado aquí Y ha sido una persona abierta No solamente con los medios Sino también con miembros de su partido A propósito, Siquio Usted fue alcalde De ese tiempo Síndico En el periodo 1998-2002 Sí, que entiendo Si no me falla la memoria Que no terminó su periodo como alcalde Porque se fue a la capital Sí, duré tres años Duré del 98 hasta el 2001 Se me requirió como un servicio político Que el expresidente Ingeniero Hipólito Magía Me requirió para que yo fuera Secretario administrativo De la presidencia Y acepté ese cargo Entonces en ese momento Usted dejó a su suplente Félix Rodríguez En ese entonces Que Félix Rodríguez Llegó a la alcaldía Porque usted lo deja en la alcaldía No fue electo Lo dejo en la alcaldía Lo que pasa es que yo El programa de gobierno Que había municipal Que había ofrecido Lo cumplí en tres años Ya A pesar De que en ese tiempo Lo que llegaban Era dos millones y medio Y tres millones de pesos al mes Y Hubo Un antes Y un después En cuanto a la ciudad En cuanto a El orden de la ciudad El tránsito Si, si La alcaldía suya fue muy Y fue una alcaldía Fue muy muy recordada Muy humanitaria Si Porque Los ayuntamientos Vienen siendo Los más viejos organismos Y Los organismos Políticos De la administración Pública en general Más cerca del pueblo Bueno Donde el pueblo La alcaldía viene siendo La presidencia Correctamente Entonces Ese fue Un periodo De ayuntamiento Muy abierto Y yo Trabajé por consenso Porque yo Siempre Estuve en comunicación Con las juntas De vecinos Con la sociedad Civil Completa Pero Esequio Que es como debe de ser Haciendo Haciendo Porque yo recuerdo Que fue una excelente Alcaldía En esos tres años Que usted dirigió Los destinos Del ayuntamiento Pero entonces Usted se va a la capital Y lo deja en manos De Félix Rodríguez Sabemos Como terminó la historia Con Félix Rodríguez Fue un paso Fue un paso Positivo Para la alcaldía Usted entiende Que si se le presenta Nuevamente Porque usted ahora Está siendo Y por esto Nosotros queremos Lo traer Primero para saludarlo Y compartir con usted Y también para saber Sus aspiraciones ahora Por el PRM Como candidato Alcalde Entonces si usted Llega a ser alcalde Y lo requiere Nuevamente su partido En este caso Vamos a plantear El caso hipotético De que Luis Abinader Llegue a la presidencia De la república Y Luis Abinader Lo requiere Usted dejaría A la alcaldía De nuevo En manos De un vicealcalde No Ahora es diferente Porque yo soy Un hombre Que me manejo Lo que le doy Es servicio A mi partido Y a mi país Correcto En el momento Que yo Oferté Un programa De gobierno Municipal Que cumplí Con la parte Histórica Con nombre De avenida De personas Que históricamente Se lo merecían La hermana Mirabal Manuel Aurelio Tavares Justo El presidente Camaño Juan de Dios Ventura Simón El coronel Domínguez El coronel Fernández Domínguez El presidente Don Antonio Guzumán La plaza José Francisco Peña Gómez Aparte De los hechos Materiales Del rescate De todos Los parques Los badenes El rescate Del orden De la ciudad Cuando yo cumplí Con ese programa Municipal Hice una consulta Ya había cumplido En tres años Y fue muy positiva Para San Francisco De Macorí Que yo estuviera En la Secretaría Administrativa Porque Junto con El ingeniero Salazar Que estaba En la Supervisora De obra Del estado Pudimos empujar Tantas cosas Positivas Para San Francisco De Macorí Como el Asfaltado De todos Los barrios De la ciudad El rescate De la catedral El bajo Techo De San Martín El proyecto Aglipo Pero permíteme Por lo que yo Pienso trabajar La juventud Siempre he pensado En la juventud La extensión De la universidad Autónoma De Santo Domingo El CURNE Que por cierto En el año 1979 Cuando yo fui Gobernador Junto con El ex senador Y bien recordado José Amado Camilo Fernández Y yo Gestionamos Que esos terrenos Don Antonio Guzmán Se los donara A la universidad Autónoma De Santo Domingo Te describo Hecho Porque siempre Trato de trabajar A favor A favor del pueblo Dominicano La república Dominicana Pero específicamente Mi provincia Entonces Yo cumplí Totalmente El programa municipal Fui a la secretaria Administrativa Y a San Francisco De Macorís Llegaron Porque había Dolientes Muchas cosas Eso le iba a Corrogar De que En los periodos Que hemos tenido De gobierno En el caso Del PRD Tuvimos A ustedes Como funcionarios En el caso De Nane Usted mismo Entre otros Que si Fueron dolientes De San Francisco De ahí en adelante En los gobiernos Del PRD Lamentablemente No hemos tenido Quizás Doliente En la cúpula Del gobierno Y quizás por eso Una plaza de la cultura Nos ha Construido En todas Necesidades Si yo Fuera En este periodo Que se ha pedido La plaza de la cultura Alcalde Si no la hubiera Construido Porque tal vez Ese ayuntamiento No está para eso Ni tiene los fondos Para eso Pero yo hubiera Habilitado Aunque fuera Alquilado Un lugar Adecuado Y le hubiera dado Apoyo A la plaza De la cultura Hay una situación Con El pedazo De plaza de cultura Que tenemos Correcto Donde El incumbente De De cultura Está por mover La plaza de la cultura Porque primero Está pagando Un alto alquiler Incluso En el colegio Infi De la ex gobernadora Lucelene Plata Se está pagando Una suma Que mucho entiende Que es alta Por alquiler De tres aulas Estamos hablando De un millón y pico De pesos al año Unos 100 mil pesos Por tres aulas Creo que Es un poquito alto Que incluso Aquí hay personas Que tienen Lugares O establecimientos Comerciales Que pudieran Hasta cederlo Porque estamos hablando De algo En pro A lo que usted Está hablando Lo importante Es la conciencia Y la voluntad Política De hacer las cosas Mira Yo Siendo alcalde Te voy a hacer Una historia breve Me encontré Con un problema Muy humano En vista del valle Vi una mujer Embarazada Con cubeta De agua En la cabeza Y tenían que ir A buscar el agua A una distancia De dos kilómetros Y yo No pero En estos tiempos Esto no es posible Que puedo yo hacer Como alcalde Que no era mi obligación Porque ya Hay una institución Del estado Que debe resolver Esos problemas Bueno me la ingenie Porque tenía la voluntad Del servicio Y fui Hice una prueba Y encontré agua En los pozos Muy bajita Bueno Simplemente Pues yo Dote de agua En ese momento A vista del valle Porque Construí Seis o siete Pozos Turbulares En distintos lugares Y tenían agua Frente a la casa Todo ese sector En ese tiempo Eso es tener Voluntad política Y voluntad del servicio Independientemente Del cargo Que usted Esté Desempeñando Así que Hay una Disyuntiva En este momento Sabemos que usted Un hombre Que ha sido Parte fundamental Del partido Revolucionado Dominicano PRD En su momento De división Nace El PRM Usted Dio varias Declaraciones El año pasado Yo ayudé A fundar El PRM Exactamente Pero Hubieron varias Declaraciones De usted El año pasado Pero permanentemente Me he Mandado Me he mantenido Tratando De que Eso 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 Dos partidos Ahora Vuelvan a refundirse Como uno solo O Que actúen Aliados Yo estuve Proponando Por una alianza De esos Dos partidos Y en lo municipal Estuve Discutiendo Eso Y Eso Fue parte Porque yo Ayer Me juramenté Nuevamente En el PRM Pero Antes de eso Yo estaba Y estaría de acuerdo Si el tiempo Lo permitiera Y la ley Electoral De que Pudieran haber Ido aliado Y yo estaba En una negociación Para una alianza En el área municipal Local De De los dos partidos Eso Hizo que yo Cambiara de parecer Porque No te voy a negar Y lo voy a anunciar Aquí en tu programa Lo he dicho en otro De que A mi se me ha estado Ofertando La candidatura Alcalde Por el PRM Entonces Primero Me juramenté Nuevamente ayer Y ahora Vamos a trabajar En la formalización De esa candidatura Si pero Se siente usted Engañado Por el PRD Nuevamente Porque Usted sale Del PRD A formar Parte de lo que es El PRM Luego vuelve al PRD Quizás No, no, no Vuelvo al PRM No, no Pero usted estaba En el PRD En el PRD Si pero en el PRD Usted regresa Por una serie De condiciones Que quizás No le cumplieron Si Esa es historia Recién pasada Este Lo que hayan cumplido No hayan cumplido Este No viene al caso Ya Yo te estaba diciendo Que estaba luchando Por La unión La unión Una alianza Con intereses comunes Comunes Políticos En base a programa Ya Entonces pues Eso no se pudo Entonces Yo soy un hombre Que me siento Muy útil Todavía Porque en política Y Tú sabes que yo soy Un dominicano Pero que tengo Descendencia Oriental De Chino Y entonces En esa parte En la China La persona La persona Mientras más edad Tiene Más sabiduría Y más Experiencia Acumula Y más fuerte Puede dar A la sociedad Exactamente Entonces Yo estoy animado A participar Como alcalde Porque Me lo han pedido Algunas instituciones De la sociedad civil Y me lo está ofertando El partido Que yo acabo Que yo acabo de juramentarme El partido Revolucionario Moderno Usted cuenta Con el apoyo De su ex Asistente Hoy alcalde Antonio Paulino Díaz Conocido como Alex Díaz Antonio Paulino Queridamente Alex Alex No hemos tratado Bien En todos los tiempos Y en todos los momentos Y De paso Debo decirte Que él ha hecho Una buena gestión Y Muy transparente Pienso Que ese ayuntamiento A nivel de transparencia Está entre los tres Primero del país Si Ha sido reconocido Ha hecho un buen trabajo Pero usted ha estado En comunicación Con Alex Es un hombre Es un hombre Que es como si fuera Un hijo político Mijo Si Fue asistente suyo Cuando usted estaba Yo lo lleve Un gran asistente Porque él es un hombre Trabajador Aunque en su momento Usted dijo que en el PRM Ya no le quedaban amigos En su momento No Yo no dije eso Yo te voy a repetir Lo que yo dije En un momento Yo dije Que a mí Este Yo había sido excluido De una dirección Y que nadie Me había llamado Para nada Y yo dije Parecería como Yo no tuviera Amigos No lo toman en cuenta En ese momento Ya Pero eso no son Las circunstancias De la política Eso es la cotidianidad De la política Y eso hay que saberlo Entender Y asimilarlo Le hago hincapié En que si En estos momentos Usted tiene comunicación Con Alex Díaz Porque Yo no solamente Se entiende Se entiende Que Alex no va A la postulación Oye La comunicación Entre Alex y yo Siempre ha sido permanente Porque en esa gestión Que él está haciendo Que yo te estoy describiendo Que ha sido buena Sí Él ha tenido dificultades De enfrentamiento político Y cuando yo estaba En la institución Que volví Yo he intervenido Buscando la armonía Y yo Este Pienso Que yo tengo mucho Que aportarle Mi experiencia Este Cuando yo vuelva A esa alcaldía Porque Es muy probable Que yo Sea candidato Y yo pienso ganarla Don Siquio Esa candidatura suya Fue Solicitada Directamente Por Luis Abinader O por la coalición Entre La Fuerza del Pueblo Y Luis Abinader No Hasta ahora Hasta ahora Por el PRM En la persona De Luis Abinader Y en la persona De varios dirigentes Locales También Y de varios dirigentes Nacionales Que me han Pedido Solamente del PRM O Ahí hay dirigentes De la Fuerza del Pueblo Yo Dirigente Como lo de la Fuerza del Pueblo Pueblo A mil amores Me gustaría Poder llegar a un acuerdo Con ellos Pero yo no he No he tenido Todavía Porque yo apenas Ingresé ayer Al PRM No he tenido No he intervenido En las conversaciones Que hayan podido tener Yo Yo Escuché Escuché En el Agón Popular Que usted recibió Visita de Lupe Núñez Y de Juan José Rosario Ah pero eso fue cuando No De Juan José no De Del Presidente Provincial En ese entonces De Andrea Costa Y de Lupe Núñez Ya Cuando yo ingresé Al PRD De eso hace varios meses Sí Años tal vez Varios meses Sí pero que La fuerza del pueblo Quiere que también Usted los represente A ellos En una futura Yo no puedo Yo no puedo decir eso Este Eh He escuchado Eh En la actitud Política Que ellos están Tienen Mi Reconocimiento Y mi apoyo Porque Ellos están Propugnando Por un cambio Y yo creo Que debe haber Un cambio En la República Dominicana Y eso es parte Los cambios son buenos De lo que yo he vuelto Al PRM Porque Eh Eh El estado Eh De situación Política Que hemos estado Viviendo Eh La República Dominicana Necesita un cambio Eh Y necesita un cambio De administración Un cambio De funcionarios Eh Eh Otras personas Que vengan con otra Eh Propuesta política Y otro comportamiento Político Porque Indiscutiblemente Que la transparencia Este Que oferta En este caso El candidato Presidencial Luis Abinader Es bastante clara Y la La oferta De gobierno También Eh De la igualdad De todo De la seguridad Ciudadana Todo ese tipo De cosas Es parte Del cambio Que necesita La República Dominicana Sí Obviamente Eh Para que no siga El despilfarro Económico Sí Eh Don Siquio Usted con la experiencia Que tiene Eh De muchos años En varias elecciones ¿Qué usted opina Sobre el voto Automatizado? ¿Está usted de acuerdo Con el voto Automatizado O que volvamos Al voto manual? Mire Indiscutiblemente Que yo Yo soy un hombre Que me Eh Apoyo siempre La modernidad La modernidad Positiva A favor del pueblo Este Estamos en la En la época De la informática Este Nadie puede temerle Eh A un sistema Como ese voto Automatizado Automatizado Que Eh Fue Un ejemplo Positivo Lo que pasa Es que En la Competencia Eleitoral Están Forzada Porque Hubo Una convención Muy especial Donde habían Dos grupos Que tenían Mitad Y mitad Y una cosa Tan cerrada Como eso fue Este pues Vamos a hablar Que hay el derecho Al pataleo Para llamar Cuando 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 las votaciones Bueno Que fue lo que sucedió Eh Cuando usted Corrió como senador Con América Romero Fue muy pegada Las votaciones Yo no te diría Que esas fueron pegadas ¿Y cómo fueron? Eso hubo Otra cosa Que el pueblo Ya Opinó Sobre eso Ya Este ¿Cree usted Que hubo fraude En esas En esas votaciones Conversionales? Mira En San Francisco De Macorís Que en ese tiempo Era la circuncisión Uno Está el 70% El 69% Del electorado Y Aún con lo que pasó A mí en el municipio En esa Me dieron ganador Aquí en San Francisco Si Entonces El que gana Donde está El 69% Gana la provincia Lo que hubo Algunos movimientos Raros Para la parte Minoritaria De para allá Vamos a dejarlo Con esa explicación Bueno Mira Don Siquio Yo entiendo Y en el caso De nosotros Que estamos también Muy de lleno Con la juventud Que Usted a pesar De la experiencia Que tiene Esa es la parte Que más me motiva Mía Yo Aspirar Y tener la intención De llegar a ser Alcalde otra vez Porque En una gestión Mía en el ayuntamiento Va a tener Mucha Preponderancia La juventud Yo estaré Enfocado En Trabajar con la juventud Y proteger la juventud En todos los aspectos Primero comenzamos Con el arte Y la cultura Con el deporte En el apoyo de ellos Pero la participación También De los jóvenes En la administración En el ayuntamiento Antes de terminar Ahí quiero decir Pero Proteger la juventud Es buscarle Este Programas En que la juventud Tanto en lo que hemos hablado Y los estudios Para que la juventud Coja Un camino Más seguro Tratar De sacarlo De la delincuencia De las calles Desviarlo De los malos hábitos Sí Mira Siquio Sería muy especial Para eso En esa administración Don Siquio Y quien Lógicamente Las mujeres también No ahí voy Quien podría ser En caso de ya Concretizarse Su postulación Como alcalde Quien podría ser Su compañero De boleto En el sentido De vicealcaldesa O vicealcaldesa En esta Últimas Hora y día Que Porque ya De los límites Que quedan De los límites Que quedan No mira Eso Hay de chance Para las que son Reservadas Hasta el día 3 De diciembre Pero yo Las elecciones Son rápidas Habían unas Negociaciones En la cual Yo no estaba Participando En la Cúpula Del partido Este Y Oí decir No te lo estoy Diciendo Oficialmente Que le estaban Reservando La vicealcaldesa Y Unos Regidores A esa Fuerza política Que tú me estás Preguntando A la fuerza Del pueblo Y junto Podemos Ya Ahora Por menores De eso Y si es verdad Obviamente Yo no lo sé Porque Ahora Es que yo voy a comenzar A participar En De las negociaciones De las reuniones No Definir candidaturas Ya Eso es lo que te estoy Anunciando Este Porque Primero Hay que Hay que ir Paso por paso Primero tengo que ingresar A la institución Política Ya Ya adentro Ya Ya usted va a tener Más conocimiento Más conocimiento Y participación Una última pregunta Y ya Vamos a tener Más tiempo Para invitarlo Y conocer su programa De Su proyecto De 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 Candidatura Las cosas Las cosas Que usted Con razones Con razones Este Pero esa paz Esa solemnidad Que debe tener El gobierno De la ciudad Yo como alcalde No me dejaría Provocar ¿Usted cree que sea Cualquier Para caer Para caer En ese tipo De discusiones Ahí voy No 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 Estoy diciendo Específicamente No caer en ese tipo De discusiones Que no No dan Ningún fruto Positivo A la ciudad O sea Usted dentro De su Alcaldía Lo primero Que va a regularizar Que se vuelva A la solemnidad Y la formalidad A la sala Capitulada Eso es lo que He querido decir Ok Yo entiendo Que si Porque Por ejemplo En una Alcaldía suya Estoy seguro Que no se llegaría A eso Que nos hizo pasar Tanto el regidor Miguelín Como el alcalde Donde le dimos La vuelta al mundo Con algo Que quedó Bastante feo Lo que pasa Mira Nery Las cosas De importancia Para una ciudad Usted las pone Primero A los regidores Pero al conocimiento De la sociedad civil Que la conforman Desde la junta De vecinos Hasta las distintas Asociaciones De comerciantes De profesionales Que son Los que Son el activo Del día a día De una provincia De un municipio Y hay que Involucrarlo Para saber Que quiere La persona Que le aporta Día a día Al movimiento De la ciudad Cuál ¿Cuál es el pensamiento De ellos? Hay que darle Participación También Moral Yo propiciaría Eso Volvería a la parte Social de la alcaldía ¿Cómo dice? Volvería a la parte Social de la alcaldía Que se ha perdido La gente se queja De que ya no hay Ayuda La receta Esto Eso mismo que usted dice Sea un político Que aunque no le No le corresponde Como alcalde Pero como político Bueno pero es que En una sociedad Donde hay tanto pobre Tiene que haber un capítulo Humanitario Para cosas De importancia Que No tengan La solución Hay que Yo lo hice Este Yo tenía Días especiales De recibir El pueblo Bueno Como tenía días especiales Para recibir Todas esas organizaciones Que yo te estoy hablando Para escucharlos Y compartir su problema Y su idea Con ellos Bueno parte de la fortaleza De su sucesor El exalcalde Félix Rodríguez Fue esa La ayuda social Eso lo popularizó Y lo hizo un alcalde Lo único que hay que hacerlo Con transparencia ¿Entiendes? Don Siquiao Dentro del marco De la ley Si usted va a hacer Una combinación Sí De la transparencia Y lo del pueblo De lo que yo pienso hacer Este Yo no he expresado nada Pero Vendrán cuando haya Un programa De gobierno municipal Que hay que presentarle No Ahí lo invitaremos de nuevo Don Siquiao De verdad que Yo te doy la Te doy la gracia Un placer Sí Igualmente Este Espero que no Sigamos viendo En esa área deportiva Como lo vimos En el yanquetelio No Nos vamos a ver aquí Con los gigantes Porque vamos para finales Y bueno Yo lamento Porque yo lo llevo Para Washington Yo he dicho Yo he dicho ¿Usted era de Usted iba a Houston O era de Yo era de Houston Yo he dicho Que este El año De que Los gigantes Van a volver A ser campeones Porque Cuando la serie De Caribe Toca en Puerto Rico Fue que nosotros Ganamos Y este año En Puerto Rico Próximo año En febrero En febrero Yo tal vez La mente No poder asistir A la serie De Caribe Porque vamos a estar En plena En plena Día De las elecciones Usted puede ir Así En febrero Si tengo que ir De un día para otro Para darle un cariñito Y mi presencia A los gigantes Ahí estaría también Bueno Usted parte De ese equipo Señores Siquiones De la Rosa Político Pero aparte de eso Un hombre de pueblo Querido aquí En San Francisco De Macorís Vamos a ver Ya en lo adelante Ya ustedes han escuchado Vuelve al PRM Vuelve con una propuesta De ser alcalde De esta demarcación De San Francisco De Macorís Cortecito Regresamos ya Con la parte final De este espacio El toque de Medellín El primonero Y con su equipo Mírame la foto Subtitulado por Jnkoil